Después de tanto tiempo me descargué el mapa aleatorio Pise algún 3D y han... Uy What the fuck, brother? Y estoy jugando Cabrón, pero es que... Y lo han arreglado, han arreglado unas cositas que... ¿Pero quieres morir? Gracias, amigo Y entonces me cuesta a mí un poquito... Ah, que son en equipo Y está muy bueno, ¿eh? ¡Ey! Cabrón Si yo le metí como 60, tir, viene tú y le metes un piu Y lo mata Que no huele de bicho, cabrón Eh, mató a mi compa ¡Ay, no! ¡Qué falso, amigo! Sino que aquí el puto este no deja... Que yo quería saltar con la... Estoy dando en la cabeza Y se supone que en la cabeza hace más daño, ¿no? Estoy 100% seguro Creo que la cabeza hace más daño Y estos pendejos no saben Pero aquí como yo soy veterano Este fue el que me mató antes, ¿no? ¡Ah! Y me lo quitas, Lukey Lukey Goon de Chowdur Tiene un sniper, tiene un sniper No puedes dar con el... ¡What the hell! ¡No puedes dar con el sniper por tantas balas, amigo! Lukey Goon Bueno, esta mina que tiene culo de... Esta arma que tiene culo de mira ¿Ese fue el que me mató, lo ves? Te lo marca ahí como para que tú te vayas a vengar ¿Te quieres morir? No Antes las granadas explotaban si... No, no, no What the fuck, nigga ¡Ah! Amigo Antes las granadas explotaban si... Si... Si tocan al enemigo, ahora no ¿Quieres morir, papi? Estoy ahogando a cuatro dedos O así Hay dos contra mí Cinco dedos para que me respeten ¡Ja! ¡Venganza! Tu puta cara, cerdo Cogí escudo, cogí escudo No Es mi kill, es mi kill ¡Ja! ¡Uy, compañero! La cabeza en la cabeza en la cabeza ¡Ja! ¡No! Amigo, amigo Bueno, puedes mejorar la armadura Pero yo no tengo armadura mejorada Bueno, me la robé, me la robé ¡Me la robé, bro! ¡Hey, put! ¡Leo, leo, leo! ¡Ja! ¡Muerta, Leo! ¡Vale, verga! Y este... Skull Trooper ¿Cómo se llama? Freddy Cooker ¿Tú qué haces con esa pistolita? ¿Y tú? ¡Ay, amigo! ¡Qué falso! ¡Mira la vida que le dejé! Vale Sino que no me acostumbra así, ¿eh? Es que estoy jugando con cuatro dedos y... Y estoy solo utilizando... ¡Wah! ¡Qué fuerte! ¡Uy, what the fuck! La sensibilidad, ¿eh? ¿Vas a morir? ¡No me arrobes! ¡No seas marica! ¡No puedes robar! ¡Mira, este fue el que me mató ahora! ¡Venga, venganza! ¡No, no, 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 no! ¡Me están disparando entre dos! ¡Entre dos! ¡No! Amigo, todo lo que le costó... ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Qué orgasmo! Ahí cogí un poco... ¡GG! ¡Qué, oh! ¡Cuántas kills? Diecinueve baja en tu puta caja Respectar a los veteranos, papá Dos gemas Han cambiado esto y me gusta la La cosa ahí Mira, tengo un cofre Ay, me duele un huevito, esta es la mascota Esto es una mascota Que me dan un perro Un gato Te voy a llamar Nekus ¿Dónde está mi gato? Ahí estaba, ahí estaba No Tienda Ah, mira, este es el pase de batalla este ¿Cuánto cuesta? 3.900, no está mal, eh Mira, este sniper No sé, si ustedes quieren lo compran Oye, voy a jugar esto porque me está gustando Ante la ruleta, ojo Oh, no Espérate, apostemos a que salga un arma Yo creo que saco un arma, eh Tres diamantes Igual esto diamante, dame, dame, dame Miro la pala, papá Ay, no me jodas Ahora, por lo que estoy viendo Oye, esta está bonita, eh Por lo que vi Por la Por la de estas cosas Armería Se supone que la pala se arma Son 250 Ay, no, la cagaron, amigo La cagaron No debería ser así Pero hay unas cosas muy geniales Mira esto Uy, Jim Carrey Uy, la quiero, me gusta ¿Dónde está mi mascota? ¿Qué? Si tenía uno que habla ¿Cómo? Tengo que conseguir dos para que me lo den Ah, bueno Uy, este es para el barrio royal Oye, el barrio royal estará bueno o no Mira, mira Amigo Oye, no está mal A las estelas Bueno, porque Al principio Metieron el barrio royal El barrio royal era un poco mierda Puede pagar parque acuático Ok Oh, amigo ¿Y este? Tengo un gato aquí ¿Pero y qué hago aquí? Nada Ah, vale Alguien me está disparando ¿Quién me está disparando? ¡Mira el gato! Mira, aquí hay un escudo Voy a cogerlo Oye, no me gusta este mapa Uy No, no, no ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Eh, no me mates al gato, puto! Deja, deja ¡Tiene un oso! El cabrón tiene un oso Ay, amigo Están todos ahí ¿Lo vieron? Yo lo vi ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago? No sé qué hacer aquí Hay un tío Un cocodrilo Me mordé el puto cocodrilo Cabrón Amigo ¿Dónde está? ¡Qué campiro! Puto pato, llévame Ah Pero bueno Mira, mira, mira Tiene un avestruz Es que están campeando este mal No sé si te mato, puto campero Un juego de esto Y tú campeando No seas rata, amigo ¿Y ahora por dónde subo aquí o qué? Mira los brinca, brinca ¿Qué? No me gusta este mapa Nada Ven acá, es linda Voy a matar de a ti A tu pollito ¿Te quieres morir? ¿Mórete? ¿Dónde estás? Un tipo con una escopeta Necesito subirle Déjame Déjame No La sensibilidad ¿Dónde está? No, 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 no Nada mejora Nada mejora ¿Qué esto es? ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Puede ser eso? No, no, no No entiendo mucho Cómo funciona La sensibilidad es un poco mierda La verdad ¿Qué haces? Estás haciendo el truco De hace años, amigo Vete a Vete a Vete a Vete a hacer el truco Al Al Street Fighter Si te muere Eh, no me la robes Que yo huique No, brother ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres huir, no? ¿Por qué eres así, rata? Lenderman Uy, what the fuck? Es que este juego Si o si es para jugarlo Con dos Con dos Con dos dedos, parece No te hablo siendo igual ¿Pero este Lenderman ¿No tiene ojo o qué? Mira ¡Qué rata! Bueno Amigo No tengo municiones Uh ¿Dónde están? Este es su respawn Tengo siete balas Uh Hey, what? No No, no, no Gatito Toma, granada Ah Este tiene arma buena, eh Están matando a mi gato Y no sé quién Este es el puto que tenía esa arma Ah, mírala, aquí está Ah Puta cara, cerdo Cerdo Hey Ay, con el sniper Con el sniper Ay, lo maté, wey No me gusta este mapa No me gusta este mapa Vieron cinco llaves Vamos a coger otro mapa Mansión mafiosa Puede jugar con amigos A nivel cinco Bueno, no sé por qué Jugar con amigos Lo puede desbloquear Lo desbloquear A nivel cinco Este mapa no me gusta Porque haciendo un truco Y se ponen a Y se ponen arriba El Thor ¿Qué quieres morir? ¿Ves? Allá hay un tipo Bueno, ese está en una casa Creo que te quité vida A ti Con la granada Vale, no mucha Pero le quité Míralo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Son unas ratas Con esos cosos que están ahí Hacen truco Oh, amigo Lo que tiene este cabrón Que no huele Huele Uh, uh Me estoy dando en la cara En la cara En la cara En la cara En tu A tu puta casa En tu No te matan tan rápido A pesar de todo, eh Si mato a tu gato Ah, wow No, eh Yo no tenía Uy, si lo matara Mira qué rata Mira, mira, mira Qué campero, amigo Ven acá No me voy, no me voy A las ratas se matan así Van a matar a mi Este fue el que me mató Yo quiero venganza Quiero venganza, amigo Y se murió tu animal Se murió ese puto pajarito De mierda, güey Me respetan Donde que Oye, amigo El en el paso Que le metí a ese otro tipo Oh, what? No 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 Uh Es que no No puedes jugar Aquí a tres dedos Es como No es multito ¿Sabes? Es como que O O a dos O a O te jodes No, no No la cojas No la cojas No la cojas Desgraciado No, no puede girar Yo, yo, yo Y quedo inutilizado Que inutilizado el papa No se No podía moverse El pobrecito Y un año No me puedes mover Auxilio Me mata el Itachi Con el sharingá Y el más queso Y el más teraz ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta Salida esta cosa? No puedo coger más munición Uh, amigo Este tipo está Que se prende Uh Amigo Pero mueva ¿Eh? Uh Brother Me saqué Lo Victory GG Mira Liga De No sé Qué 10 kills Y de entre Último Uno Hizo 15 Pero no sé Si ganamos Ganamos Pero Los chicos Pero Les guste Dicen Así Dale Un like Si no Es así Dale Un dislike Y yo Me salgo Chao Chau